La delincuencia no da abasto en la ciudad. Aumentan los casos en donde personas desconocidas hacen cualquier tipo de metodología para poder cometer los robos. En esta ocasión, a este par de adultos mayores, ladrones ingresaron a su vivienda en el barrio Los Olivos y con el pretexto de saludar, los intimidaron con arma de fuego y les sustituyeron el dinero que habían recibido del subsidio de Colombia Mayor. Le abrieron la puerta, yo aquí mirando así. Y yo le dije, ¿quién es? ¿Usted quién es? Y no me contestó. Cuando yo, no se mueva, pudo la pistola. Yo, ¿dónde está la plata? Es lo primero que me dijo, ¿dónde está la plata? Dijo, yo no tengo plata, yo no tengo plata, ¿plata yo? ¿Y dónde está la plata? Así, ahora viene y repitea. Yo no tengo plata, ¿cuántas dioses? Se vino. Se vino para ahí para el otro cuarto de aquí. Y nos volvió. Yo tenía los 300.000 pesos que le dije a él. 300.000 pesos que era lo que daría, vea. Yo tengo esta migajita que es lo que tenemos para... Somos pobres, enfermos, esto... Pagando arriendo. A los ladrones no les importó que el adulto mayor le dijera que necesitaba el dinero para sus necesidades, sino que ingresaron a las habitaciones y revisaron los cajones para poder llevarse más pertenencias. Yo saqué la plata y la tenía en la mano. Yo dije, ¿por qué no saco? Si es mi pecito y lo meto así, por la rana. Abre el colchón así. Y nada, me adelantó a hacer los primeros bebidos. La plata y el pez. Los adultos mayores quedaron sin su recurso, que es el único sustento que reciben para poder ayudarse con los gastos de la vivienda y su alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!